¿Qué tal pistacheros? Quiero aprovechar y realizar este vídeo ya que estamos con la poda del pistachero. Y bueno, podéis ver un árbol, se injertó en el 2019, el desarrollo del 20 y el desarrollo del 21. Bueno, la idea de realizar este vídeo es para que veáis la importancia de dejar un buen tocón cuando se realiza el despunte de un injerto en esta época, como es el caso. Aquí tenemos lo que fuera el año pasado aquel árbol, aquí a este. Entonces, bueno, lo que hicimos prácticamente fue el despuntar en torno al 1,50 o 1,60. Pero podéis observar qué gran tocón dejamos sin yemas, pero con una peculiaridad. Como podéis observar, aquí veis un cráter, mejor dicho una herida, otra herida y otra herida. Estos tallos los eliminamos en primavera. Hasta aquí fue el tocón. ¿Por qué hacemos esto? Bien, aunque dejemos un tocón de unos 10 a 15 centímetros, el árbol siempre, las primeras yemas, te van a salir muy verticales, como veis el caso. Podéis observar las ramas tan verticales que tenemos. Entonces esto, para formar las primeras tres ramas de la cruz, nos cierra mucho el árbol y aparte se nos queda muy arriba. ¿Qué es lo que hacemos con esta situación? Lo que hacemos básicamente es hacer que las ramas que se nos quedan por debajo de estas tres ramas, nos salgan más horizontales. Y estas son las que vamos a elegir, porque ya están en una altura adecuada, en torno al 1, al 1,10. Una buena posición para llevar esa apertura del árbol. Vayamos a un sistema ecológico convencional. Es importante abrir el árbol para mitigar esa posibilidad de plagas, de insectos o posibles hongos dentro del árbol. Ahora os quiero enseñar un árbol en el cual nos despuntamos en primavera. Y vais a ver la diferencia de cómo han crecido las ramas. Cerca del tocón. ¿Con qué vigor? Porque claro, todo se centra en estas ramas. Y se ha desfocalizado de las ramas que nos interesan para realizar, para dejar mejor dicho, para el piso. Entonces, bueno, tenemos dos ramas que nos vienen muy bien, horizontales, a la altura de 1, 1,10. Pero luego tenemos ramitas pequeñas, que a ver cómo jugamos con ellas para que nos continúe la prolongación y tengan esa forma de 180 grados. Así que nada, pistacheros, esto es todo. Quería aprovechar este vídeo ya que ya he llegado a la época de poda. Y muchas plantaciones están como el injerto que estamos viendo a continuación. Y siempre surgen dudas de qué hacer en el despunte y qué más eliminar. Quiero que con este vídeo podáis ver el resultado de una técnica y otra, de no quitar esos tallos en primavera del tocón y cómo, quitándolos la forma que nos queda, que se nos queda muy bien para realizar la poda del tercer piso, de las tres ramas principales, disculpad. Y nada, pistacheros, esto era todo. Espero haber sido de ayuda. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.